Hermano Puertas, tengo 10 años en concubinato y desde hace 5 años sigo a Cristo. He querido bautizarme, pero mi marido no quiere casarse. ¿Qué debo hacer? Ayunar por él, porque con ayuno y oración no hay problema sin solución. Usted debe hacer un ayuno de 7 días por su marido. O brinca o se encarama, o coge el camino derecho o el Señor lo apartará de ti para siempre. Paga el precio, ayuno y oración, no hay problema sin solución.